Uno de los perfiles productivos de la región cordillerana está asociado a lo turístico. Con sus más y sus menos, la actividad ha ido creciendo. Sin embargo, no siempre ese crecimiento ha estado asociado a la planificación. La licenciada en turismo Claudia Tavares realizó un posgrado en dirección y gestión de empresas turísticas en la Universidad de Barcelona. Desde su experiencia en el ámbito público y privado, nos brinda un diagnóstico de la situación zonal. Mi nombre es Claudia Tavares, soy licenciada en turismo, recibida en la Universidad de Morón. Ni bien me recibí, tuve la oportunidad de venirme a vivir a Casquel. Y después de un tiempo, haber estado trabajando también y seguir trabajando en la universidad, tuve la necesidad de hacer un posgrado porque había que seguir perfeccionándose. Así que hice un posgrado en dirección y gestión de empresas turísticas, que lo finalicé en abril del 2010, con la Universidad de Barcelona y la Universidad Carlos I de Madrid, a distancia y que solo, bueno, los exámenes eran presenciales. Así que esa es mi formación académica. La visión que tengo y la realidad o el diagnóstico que se puede tener con respecto a todo lo que son emprendimientos turísticos nuestros es que están hechos con muchos esfuerzos. Son familiares. Esta característica de ser familiares, que realmente la planta de personal es por parte de toda la familia. No tenemos tanta cantidad de empresas que llegan a invertir desde afuera y algunas que vienen, las que vienen generalmente lo hacen también en la actividad hotelera. Hay lugares de crecimiento, por ejemplo, como Lagopuelo, que en el último tiempo han tenido mayor cantidad de crecimiento. Y en nuestra zona, en lo que es Skelly Trevelling, la principal fortaleza siempre es el alojamiento. Hay como una falta de servicios en lo que puede ser diferente a la modalidad de dónde dormir. A veces nos falta el servicio de la actividad. Creo que gastronomía está bien, por más que a veces nos parece que está mal, pero la realidad es que si son tantas cabañas las que tenemos, le damos cocina adentro, entonces el turista no siempre va a salir a buscar gastronomía afuera. Y bueno, que son eso, empresas familiares con muchas ganas de hacer cosas y que se meten en la actividad turística como una respuesta a lo que se vive de ver más cantidad de turistas en una temporada. ¿Cómo hacer para que una idea se transforme en un emprendimiento turístico? ¿De qué depende el éxito de esa idea? Para arrancar con un emprendimiento, lo primero que uno tendría que hacer es conocer a quién se lo queremos llevar. Hay una frase que la tenemos que desterrar y es darle al cliente o al turista en este caso lo que a uno le gustaría recibir. Y la verdad es que en eso nos equivocamos muchísimo porque para darle al otro tenemos que conocer al otro. Entonces lo primero para arrancar el emprendimiento, en este caso turístico, es a quién le voy a vender lo que hago, a quién quiero que ocupe mi cabaña, quién quiero que use mi agencia, quién quiero que se siente a mi restaurante. Cuando yo tengo en claro quién quiero, capaz que sí, es probable que yo quiero que todos los que se sienten en mi restaurante o duerman en mi cabaña sean iguales a mí. Entonces está bárbaro, ahí te podés imaginar. Pero una vez que vos analizás a quién se lo dirigís, empezás a ver qué características tiene el destino. Porque muchas veces nosotros nos quejamos en algunas cosas donde decís pero cuando vos abriste el emprendimiento ya era así Esquel, ya era así Trevelin. ¿Qué pasó que no te habías dado cuenta cuando lo abrías? Por ejemplo, el tema de vuelos es un talón de Aquiles y lo reconocemos como el punto que molesta. Fantástico. Ahora, alguien que tiene un emprendimiento turístico en Esquel no me puede decir que el problema por el cual no tiene gente son los vuelos. Porque yo te agarro una escala del tiempo y te muestro la fluctuación de vuelos que tuvo nuestra ciudad, nuestra región y es un electrocardiograma. Cinco vuelos semanales, uno, cero, volcán. Están, vos ves así y entonces yo no le puedo creer que alguien me diga que había basado su ocupación en que Esquel iba a tener siete vuelos semanales. ¿Cómo planteo mi negocio? Conozco a quién y conozco las características del destino. En base a eso busco qué herramientas son las que voy a tener. Por ejemplo, hago una cabaña y mi sueño es que sean viajantes porque son los que vienen todo el año. O mi sueño es que sea gente de mucha plata. O mi sueño es que sean extranjeros. Bueno, ¿qué le pongo? Si es para viajantes, está claro que yo no voy a tener que tener prioridad en cosas que no le den agilidad al servicio. Yo no tengo que pensar ni en espacios grandes ni nada. Capaz que lo que puedo pensar si hago un alojamiento es que a la noche tenga comida casera. Porque es un tipo que viaja por todos lados. Entonces tengo que pensar en el qué voy a brindar. Obviamente una vez que sepa qué voy a brindar, técnicamente sería el momento del estudio de factibilidad económica financiera. Es decir, qué bueno si alguien antes de abrir puede contratar la ayuda para ver cuánta plata voy a invertir y en cuántos años lo puedo recuperar. Porque toda inversión, en turismo los numeritos, que yo sé que no siempre son los que, la realidad es lo mejor, pero el librito te dice que ninguna inversión turística se recupera antes del quinto año, por pequeño emprendimiento que sea. Entonces muchas veces le ponemos un montón de fichas a un montón de servicios que no van a ser valorados por el turista. ¿Cuántas veces alguna cabaña dice, por ejemplo, pero yo hasta tostadora les puse en la cabaña? Fue diciendo, ¿cómo no se quedaron esta noche acá si tengo tostadora? Yo puse hasta un lavarropas en la cabaña. Lo que no sabemos es si esa inversión es la que realmente sirve en el momento de que el cliente valore que tenía tostadora y lavarropas. Conozco al cliente, conozco al destino y comenzás a ver cuánto vas a poder invertir. Y algo importantísimo, técnicamente sería el estudio de nicho de mercado, pero para los que arrancamos es, ¿y quiénes están al lado mío? ¿Contra quién compito? Porque no podemos salir a la cancha creyendo que somos únicos. Si uno va a un boliche, tiene que pensar, ¿qué hacen las demás mujeres que llaman la atención y yo no? Si quiero buscar novio, ¿no? En una cuestión productiva es igual. ¿Qué hacen los demás? Entonces, vos fijate acá qué lectura interesante. Cuando salgo a armar un emprendimiento turístico, si vos te tomás el trabajo en un cuadrito, te ponés cuántas cabañas hay en Esquel, cuántos restaurantes, cuántos hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, cuántos hostels, cuántas cabalgatas, cuánto de turismo activo, de trekking, es muy probable que arranques como de una barra así muy larga que sea cabañas y la vayas achicando hasta que te queda trekking abajo. ¿Y dónde nos metemos a competir? En cabañas. Allá, donde está esa línea larga, larga, larga. Ahí vamos todos. Entonces, a veces uno siente que es como que si yo me saliese a buscar novio en un concurso de Miss Argentina. La barra arriba es el dormir. El turismo necesita trasladarte y dormir. En algún momento va a tener que llegar, va a ser transporte, es como tener estación de servicio, si tenemos nafta, pero es como tener estación de servicio, venta de tickets de pasajes o cabañas. Eso lo va a usar el turista. En algún momento va a rebalsar y te van a necesitar, porque el tipo dormir va a tener que dormir y comer va a tener que comer, porque lo trasladás fuera de su lugar. Ahora, todo lo demás necesita creatividad, innovación, ver qué hago, cómo lo preparo. Todos tenemos seguridad en poder decorar algo lindo, en armar una cabañita confortable, en armar un buen espacio para que se coma un asadito. En eso nos tenemos fe y la verdad es que no necesitamos que haya que tener tanta habilidad para ofrecer algo lindo. Y a veces ahí empieza la desilusión, porque claro, hice todo tan lindo y no me lo valoran, pero nos estamos metiendo a competir en un lugar donde está lleno de oferta. Las propuestas parecieran entonces entradas en pocas variables. Ahora, ¿quién y cómo debe regular ese crecimiento? Para regular lo que sean las propuestas, en las economías libres, en realidad las va regulando el mercado mismo. Se pueden gestionar acciones desde, digamos, decisiones políticas, en donde, por ejemplo, Villa Langostura tiene que no se permite en determinada cantidad de superficie de metros cuadrados para, perdón, hay un límite mínimo para construir cabañas, podés poner unidades mínimas y máximas, pero la realidad es que te la va regulando también el mercado y eso a veces nos enoja. Entonces marcamos, yo dejé de usar la cabaña y ahora toca alquilar mensualmente y uno lo siente como una gran bronca y que la culpa es de otro, pero la realidad es una característica del mercado. El mercado mostró que había más camas que gente. Cuando hay más camas que gente, se van cerrando. Lo bueno, y esto es siempre importante con la frase mejor, mal de mucho, consuelo de tontos, es que en eso no somos los únicos, ¿eh? No es que nos tocó la maldición de Egipto. Hoy Calafate y Bariloche se están planteando que tienen más camas que gente. Las fluctuaciones de demanda son tan grandes y el sistema turístico es tan vulnerable a pequeñas cosas, políticas cambiarias, volcanes, situaciones de moda. Tenés tantas variedades que, claro, la demanda te fluctúa de una manera muy grande. Entonces es muy difícil. Por eso es tan importante cuando vas a abrir algo, conocer a quién llegás. Porque si al que lo conoces tanto le brindás el servicio que quiere, no es tan fácil cambiarte. Sí, abren un montón de cabañas, pero yo tengo una cabaña especializada en familia y hasta un número de babysitter ofrezco por si el matrimonio quiere salir a cenar. Yo tengo el juego, tengo la cuna, tengo quien me cuida el bebé a la noche, tengo un sistema de recreo dentro del lobby donde puede romper lo que quiere porque está destinado a familias. Guarda, no es tan fácil reemplazarte cuando sos tan especialista. Guarda, no es tan fácil reemplazarte cuando sos tan especialista.